para que no le roben, ¿no? De pronto en ese momento de adrenalina, de susto, de temor, quiere salir corriendo para salvar su vida, pero este infeliz no le tembló la mano para dispararle. Uy, créeme que cada día, cada robo, por mucho que digan, no es que se repita la historia, llega el delincuente en una motocicleta con otro tipo que maneja la moto, pero ya a disparar. ¿Qué necesidad tienes de disparar? Si por último lo tenías cerca, si le ibas a robar, quítale sus pertenencias y ya, pero ¿por qué dispararle a esta criatura? Porque te lo juro que me da la impresión, o es un muchacho súper jovencito o es un adolescente que va rumbo al colegio y va caminando en este sector desolado donde aprovechan estos infelices para robarle, para atracarlo y aparte de eso darle un tío. Terrible. Qué crueldad, qué saña, qué cobardía, qué avilantez de parte de este delincuente que junto con su compinche huyen luego despavoridos dejando al estudiante baleado. A eso es lo que está lamentablemente expuesta la gente de bien y lo que este pillastre por lo visto no termina de entender. Que en la vida todo se devuelve y se revierte y que de la misma manera cobarde con la que actúa para intentar cegar la vida de este joven, adolescente, estudiante en la capital, seguramente así terminará. No porque se lo decíamos de ninguna manera, pero este mal proceder, este proceder condenable tarde o temprano determinará pasando la factura y recordemos que hay un viejo adagio popular que dice que aquel que a hierro mata, a hierro muere. Luisa, el que riendo la hace, llorando la apaga, después te da la de llorón, después te da la que yo no he hecho nada, es que estábamos con mi amigo, o por último se inventan que son hasta pareja con el otro delincuente, para que te des cuenta, cuando te toque, cuando te toque, vas a saber lo que es bueno, ya sabes a qué atenerte, son a 6.7.